uu 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 uuuhn uu? esta cuestión no es la IME que pusimos en el mar oooh... ahh ok estoy muy bien siento mi amigo no yo pensé que no iba a estar, ni decía un mutalle lo decía bien bro no, yo sabía que no iba a estar no, yo pensé que, yo sabía que iba a estar If only I was here, would that fucker of the new boyfriend of Ellie leave you alone? We're an asshole Oh sorry Ya, ahora si Lo sé, es como que me da cosito salir a ver No, pero ahora no tenemos frío Puede ser, pero... Si fue eso Por eso me da miedo, porque puede ser que quedara Oh, jajajaja Hello No Mierda 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 ¿Cómo? No te pegadas, bro Oh No, no te pegadas , tío Oh 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 No, 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 un buquete, tío Me deja ver que tira a... tira... Ah, ah, ah ¡Cude a mi chico! Casi así, que me maten Stay down Chill out ¿Cómo está? Que mierda ¿Dónde está el cachorro? ¿Cómo está? Después en la cena ¿Dónde está el cachorro? ¿Dónde está el cachorro? ¿Dónde está el cachorro? Es que he visto su diente en películas de Schwarzenegger ¡Aaah! ¡Bien! Es el depredador, ¿cierto? Sí Es que el depredador hay una parte que él llega así uno puede estar como tomando café y el Schwarzenegger entra, rompe la puerta con un recomete a la mano y dice ¿Cómo está? y les comienza a disparar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jajaja No es el depredador No es el depredador No es el depredador ¡Aaah! 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 ¡Puta y cookie down! ¿Qué mierda? ¿Acaso este buen no pudo haber roto la p***? No, no, es un c***o Es que ingeniero es ingeniero Respeta las máquinas Oh, me acordé de la ELI cuando en el 2 le dice Ay, ¿tú también eres en SSE? Sí, ¿de qué eres? Soy ingeniero Oh, un nerd Oh, un nerd le dice, un nerd La otra es p*** Las p*** siempre llaman nerds Oh, oh, oh Voy a instruir Ah, de hecho esto, ¿verdad? A ver, el neuromorfosoma Maravilloso Hey, guys Hey, guys Hi, guys They just want you to let you know Oh, oh, hola Huelos, huele duro Huelos, huele duro ¿Cómo saben donde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La magia de la necromorfia La necromorfia de avatar que hacen tierra control Las 4 naciones vivían en el mar Hasta que el mar que la atacó Esa es la que la podía salvar Esa es un cuerpo congelado Que buena Oh si, hola Ah no, es una piedra No, son gente No tienen razón Oh manche, muere ¿Qué fue eso? No sé ¿Será alguien? Estoy psicoseado Igual Estoy psicoseado desde que apareció el monstruo gigante Y todavía no aparece, ¿no? Sí, pero ya Siento que apareció de nuevo Pero ya va a venir a darnos una visita Estoy casi seguro que va a pasar esa visita De repente vamos a estar caminando Y de repente va a aparecer el tentáculo Va a aparecer en la cara y va a decir Hey guys Vamos a hacer como Oh, Eli, besame Sí, yo siento que va a aparecer a otra Oh, oh god Eli, grab my dick Nah And that dude And that dude And that dude And that dude No Oh, vete Oh, ay Amir Vuelve Vuelve Apleta, apleta, apleta ¿No? ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡La Clarka! La Clarka ¡Las veces! ¡Las veces! ¡No! No, no tendréis. Pero está como sostenido, tiene que salir. Te salvaste weón, te salvaste RICKETY PIECE OF SHIT La hueá RICKETY PIECE Este hueón trata de hacer un insulto así como no tan grosero Pero igual le sale del alma RICKETY PIECE OF SHIT No, 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 no Wow 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 wow, I eat yo, I eat yo Wow 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 Aye, ok Oh, bestie Hey yo I'm dead Big pong, Pikachu Tochi Oh Merde Yeah Oh 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 600 Demolicion Oui Oh 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 That's fucking pretty Si el ambiente Dead Space 1 Era más o menos así Pero esta hueá fue mejor Es hermoso Y desconocido Y lleno de hueás que nos pueden matar Pero hermoso al final Hermoso y asesino Claro Pero hermosino Que bueno que aquí podías construir tu propia munición Esa es muy afectada Y tu Oh algo que brilla Oh Hola Clark ¿Cómo diablos? No importa Vamos Oh 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 Oye En mi caso nadie de usted vio No Nadie de usted vio Oh 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 Oye Oye Tomei Oye Tomei Oye Oye Ah Oh Hey Oye Tomei 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 ¡Adiós! ¡Oye! ¡Nú está esperando ahí! ¡Escuché tu galla, güey! ¡Liberto5! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Qué arrepentimiento! ¡Ey! ¡Dísela! ¡Eh! ¡Que se mueve mucho! ¡Que se mueve mucho! ¡Que no se mueve aquí! ¡Que se mueve mucho! ¡Que se mueve mucho! ¡Te vuelve! ¡Somis o chomping llero, kuchuda! ¡Somis o chomping llero, kuchuda! ¡Oh! ¡Somis o chomping llero, kuchuda! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Oh gracias, me construiste el camino Uy, se arranca La Premium Le tiene miedo a Isaac ¿Tú por qué mata a todos? ¿Y tú no le tendrías miedo a jugar así? Y sin lanzacuetes, nada Sin M416 No Nada ¿Y el weón seguimos hace poco? No, el otro salió No, el otro salió arrancando Me gustaría saber cómo Cómo va a ser Cómo es el cooperativo ¿Con qué tipo así? Con el tipo de rojo El segundo player ¿El tipo malhom? El tipo malhom Al final, estoy seguro Sí, esa cómo va a ser la excusa de Oh Eli, estamos juntos en un Sí, de repente vamos a morir solamente De repente vamos a morir De repente vamos a morir Con el que acabamos de pelear Iba a agarrar a Eli Iba a decir Hey guys, I just want to I just want to take this Burrow for a moment Yo cacho que la Eli Va a volver con el Isaac Y lo va a pillar Y se va a picar Y al final no va a dar Estoy enojado porque me cambiaste Tú no has hecho nada Yo lo hice todo Yo estoy volviendo a matar a ti Iba a matar a Eli Loco, chido Ahí sí que se pasaría Se me lo merece por Muerte, bitch He's a bitch He's a bitch No, loco Aparte de eso, no Huele, huele No se lo huele, que además Es como, ah, está vivo Qué bueno Ah, está vivo Está vivo, hurray Hurray Y realmente la gente se alegra cuando saben que alguien está ahí Maravilloso Lo peor La cagó el persona que No, no, no El ascensor lento No, no Ya me subiste ahora Vamos grabando No, si ya estoy subiste o no No, de acuerdo No va a aparecer el monstruo aquí No, si ya grabaste O sea, ya grabó el juego Ahora sí aparece Claro, ahora peor Wow I hear you whining Cheque, tú tú ha abandonado 200 años Well, but I can hear you Don't move Don't move There's a box There's a box He's the box Oh, he's the box I can hear you, you know I'm Asian I have Asian ears Fuck A-ing fuck A-ing fuck Facilibrary Headquarters Headquarters Oh, oh, oh Oh, oh Oh Paca Oh, video Oh, muchachito madre Aquí te quiero ver Isaac Ah, claro Issa, raza Eso Ven, ven pa'ca Mira la cara ese huevon Mira la cara del huevon Buena ver que lo hiciste, Isaac. Tal vez te deberíamos dar un poco de tiempo, solo, ¿eh? ¿Qué de eso significa? Significa que para alguien que está en el pasado, estás muy feliz de verlo. Necesitamoslo. Esta misión necesitalo. ¡Vamos! ¿Necesitamoslo o tú necesitaslo? ¿Tienes algo que me diga, Capitán? ¡Para! 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 Necesitamos cerrar esa macina maldita y aún no sabemos dónde está todavía. Yo lo digo. Quiero decir, creo que sé cómo encontrarlo. Pero bueno, lo miren y debe matarlo. No, 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 no. Con ese tipo de jugador. Con el chip. Si huele maldita ese tipo. Pero... No hay ni una, güey. ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Mismo! El huele machona. No hay nada. Hoy le hubiera dado un codazo ahí. Literalmente no ha hecho nada. ¿Hizo guayos? ¿Hizo joven? ¿Todo esto nos queda por recorrer, hijos míos? Que recién vamos en los capítulos nueve o diez, creo. Ahora diez. Ahora el capítulo diez. Faltan nueve capítulos, hijos míos. Y miren todo esto. Esto va a ser lo que van a ver en los próximos capítulos. ¡Prepare de Uranus! ¡Oh, mira! Hay plano ahí, güey. ¡Activate! ¡Torque, bravo! Ahí... ¡Ahí pusiste un torque, mojón! ¡Ahí! Ah, sí. Ahí es donde se destorca. Pero no sepa qué. Para hacer que proceda. Ah, ahí está. Y esta cuestión es la munición. Está diciendo. Claro. ¡Munición, weá! ¡Munición! ¡Eh! ¡Aquí tú! ¡Eh! Vamos a ir bateando esos objetos. Abri la puerta ahí. No sigas. Te da noticias. ¿Puertas frame? No, claro. ¡Diam! ¡Llega! ¿Puertas frame? ¡Ocho! Bueno, ahí hay... Oye, en el escenario hay mucho detalle ahí. ¡Cachigue ahí! ¡Mapas! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Hello, robotito-chan! ¡Hello! ¡Isting 18! ¡Dobo, arigato! ¡Estoy compactando frame! ¡Tienes más de... ¡Más de... ¡Ahí voy a actualizar ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantilio, cantilio! ¡Oh! ¡Tip, tip, 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 tip!